Se ha de nombre, 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 se ha de Sé que por favor te confieso Te quiero como a ninguna Pero no cambiarte nombre Pero no cambio la historia De la vez como te llames Para mí, para mí no eres La gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me pides No suspires No me cantes Aunque me ames Delante de la gente Soy tu amigo Hoy te digo Que casito Pero no me sabes Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puede cambiar el nombre Pero no voy a dar el secreto Porque te amo y me amas Que no seré No me cantes No me cantes Aunque me hables Porque te llames No me cantes ¿Por qué te llames? ¿Por qué te llames? ¿Por qué te llames? ¿Por qué quieres? No me cantes Pero no eres No me cantes No me cantes Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor